Adolfo Arjona, la noche, COPE, estar informado. La crónica negra. En la noche del viernes 20 de octubre de 1989, Eduard Baldoch, un hombre de 47 años, casado y padre de cinco hijos, salió de un local de copas en el que había estado bebiendo con unos amigos. Iba visiblemente afectado por el alcohol, tambaleándose y sujetándose a las farolas, para no perder el equilibrio. Un coche paró a su lado. Las ocupantes del vehículo, cuatro chicas, le propusieron llevarlo a casa. Eduard aceptó. Pero las desconocidas lo condujeron hasta una zona de río, a las afueras del municipio australiano de Brisbane. Allí, una de las muchachas, le pidió tener relaciones íntimas en el bosque. El hombre sorprendido, se internó con ella en la maleza, quitándose la ropa. En ese momento, la mujer sacó una navaja y lo apuñaló en el cuello repetidas veces, casi decapitándolo. Luego, comenzó a beber la sangre que emanaba de las múltiples heridas. La asesina era Tracy Wiginton. Una joven con una mentalidad perversa y diabólica, que aseguraba alimentarse de sangre animal que compraba en las carnicerías, porque sentía que era una vampira. Su locura cruzó el límite de la razón cuando propuso a tres amigas asesinar a una persona ante la necesidad de consumir sangre humana. Secundada por ellas, apoyadas por su silencio, fue protagonista de un crimen brutal que la llevó a ser condenada en 1991 a cadena perpetua, que cumple en la actualidad en la cárcel de mujeres de Brisbane, en Australia. Aún resuenan en la memoria de los psicólogos que la estudiaron su frase. Me gustaría rebanarle a alguien la tapa de los sesos y decirle anda, piensa, déjame verte pensar. Se unen varios elementos ciertamente siniestros. El crimen, la locura, el vampirismo, el deseo de beber sangre humana. Nuestra protagonista, Tracy Wiginton. Ella tenía una personalidad dominante. Era capaz de arrastrar a cometer crímenes a sus amigas. Y estaba inmersa en el mundo de la magia negra. Algo que le empujó a cometer un acto aberrante que causó auténtico espanto en su entorno. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué nos puedes contar sobre los primeros años de vida de Tracy Wiginton? Tracy nació en Australia en el año 1965. Y su vida no podía haber empezado de peor manera. Su padre, un vagabundo llamado Bill, abandonó a su esposa y a su hija siendo esta muy pequeña. Pero es que la propia madre, Ronda, que era una hija adoptiva de un millonario, también la abandonó, dejándola al cuidado de sus abuelos adoptivos, aunque de vez en cuando conectaba para preguntar con ella. Y siendo los abuelos maternos, supongo que estamos hablando de personas con un alto nivel económico, ¿no? Pues sí, bastante. George Wiginton y su esposa Abril eran millonarios y además tenían otras dos hijas aparte de Ronda. Otra que era adoptiva, Dorel, y una hija biológica, Michelle. El problema que se encontró Tracy era el mismo con el que convivían Dorel y Michelle, y es que el padre, George, era un hombre demasiado mujeriego y eso provocaba en su esposa en abril un odio que terminaba pagando con sus hijas con las que era extremadamente cruel. ¿Te refieres a agresiones físicas? Sí, sí, físicas. Dorel, una de sus hijas, llegó a decir lo siguiente. Nos azotaba con un cable. No era un castigo normal. Los golpes nos caían uno tras otro. Trataba de envenenar nuestras mentes diciendo que todos los hombres eran unos bastardos. A pesar de todo, a pesar del abandono de sus padres y de las agresiones de su abuela adoptiva, durante sus primeros años de vida, Tracy fue feliz. Pero todo comenzó a cambiar en su mente cuando su abuelo adoptivo, George, comenzó a abusar de ella. De pronto se convirtió en una niña agresiva que acosaba a sus compañeras de colegio. Precisamente por eso fue expulsada de la escuela e ingresó en otro centro donde continuó con un acoso que tenía aterradas a las alumnas. Muchas huían de ella por su extraño aspecto y por su siniestra manera de actuar. José Manuel, ¿qué hizo Tracy cuando acabó su etapa en la escuela? Pues tuvo suerte porque a los tres años de acabar la escuela, heredó una buena suma económica al fallecer sus abuelos adoptivos a los que por cierto había agredido en varias ocasiones en esa última etapa. Ahora contaba con bastante dinero, estamos hablando del año 1985 y Tracy tenía 20 años. Aprovechó la oportunidad para marcharse de la ciudad e instalarse en el balneario del municipio de Cair al noroeste de Australia. ¿Y supo darle buen uso al dinero de la herencia? Para nada, al contrario, lo gastó de forma alocada y al poco tiempo se quedó sin dinero. Incluso tuvo que trabajar como portera de un club nocturno para poder sobrevivir. Dos años después, en 1987, se marchó a la localidad australiana de Brisbane y allí inició una relación bastante tormentosa con una mujer llamada Donna Stape. Fue por aquellas fechas cuando Tracy conoció a Lisa Tachinsky, una joven drogadita y con tendencia al suicidio. José Manuel, ¿qué papel jugó Lisa en la vida de Tracy? A Lisa la conoció el 13 de octubre de aquel año 87 en la propia Brisbane, concretamente en un barrio conocido como Valle de la Fuerza, en un club llamado Leumors. Tracy pasaba el rato con tres amigas, hay que decir que a dos de ellas las había conocido unos días antes, pero ese día fueron acompañadas de Lisa y desde ese momento comenzaron a verse de manera frecuente. Sobre la fuerte personalidad de Tracy, la propia Lisa llegó a decir Tracy tenía un extraño atractivo, llegó a dominarme más que nadie en toda mi vida, parecía una especie de poder oculto. Una tarde, Tracy le contó que a veces iba a carnicerías, pero no para comprar carne, sino para pedir la sangre de los animales que se bebía con auténtico placer. Lisa queriendo complacerla, se hizo un torniquete, se cortó la muñeca y dejó que Tracy bebiera la sangre que emanaba. Aquella situación se repitió en varias ocasiones. Era su particular manera de conservar una relación que la tenía completamente obsesionada. ¿Siguió Tracy con esas digamos costumbres tan siniestras? Sí, sus amigas aunque también tenían comportamientos extraños, hay que decir que a veces se asombraban cuando veían a Tracy evitando la luz del día como si fuera un vampiro o bebiendo constantemente esa sangre que compraba en las carnicerías. De hecho, ninguna de ellas la vio jamás comiendo comida normal, comida convencional. Pero como te decía, las amigas tampoco eran precisamente normales. Las cuatro formaban una especie de grupo esotérico llamado Swampis, un grupo que se dedicaba a hacer rituales de magia negra y que tatuaba sus cuerpos con simbología ocultista. Por tanto, Tracy estaba tatuada. Estaba tatuada. En el dorso de una mano llevaba el ojo de Horus. ¿El ojo de Horus? Efectivamente, una simbología egipcia. En el otro el símbolo de su signo astrológico, el símbolo de Leo. Y luego los brazos llevaba a Merlin, a ese famoso mago, en el brazo izquierdo, y una rosa negra en el brazo derecho. Pero Tracy estaba muy por encima de las demás chicas en cuanto a liderazgo y aprovechaba eso y aprovechaba el encanto del esoterismo pues para flirtear con las nuevas integrantes del grupo. José Manuel, el crimen que contaremos ahora fue planeado de manera premeditada. Fue planeado, pero sin saberse de antemano quién sería la víctima. Tracy aprovechó su liderazgo para plantear la posibilidad de asesinar a alguien para que ella pudiera consumir su sangre. Aseguró a las demás chicas que necesitaba comer y que no podía consumir alimentos normales. Sus amigas que estaban completamente eclipsadas con su personalidad no pusieron impedimentos al plan de matar a alguien. ¿De qué forma se concretó ese plan? Lo planearon en la vivienda de una de las nuevas integrantes del grupo Kim. Se reunieron todas en su casa en el barrio de Clayfield. Hablamos del 18 de octubre del año 1989 y hay que decir que los adornos de esa vivienda eran singulares. Había muñecas decapitadas en estanterías, había fotografías de cementerios, todo muy siniestro. Muño, singulares, ya lo creo. Bueno, incluso una lápida robada en un camposanto. Y en ese ambiente, mientras tomaban unas copas como cualquier cosa, maquinaron la manera de quitarle la vida a alguien. El plan parecía sencillo. En un parque de la ciudad, dos de las chicas se harían pasar por prostitutas a la espera de que llegara algún cliente, ya fuera hombre o mujer. Luego conducirían a la víctima a un lugar apartado donde el resto la sujetaría para poder degollarla. En ese momento Tracy bebería su sangre. Después, el cadáver sería trasladado al cementerio donde lo ocultarían en alguna fosa común. Tracy, emocionada con la idea que pronto pondrían en práctica, compró esa misma semana dos afiladas navajas. José Manuel, ¿qué hicieron las Swampies la noche del viernes 20 de octubre del año 1989? Esa noche se reunieron en el club habitual, ya hemos dicho que se llamaba Leumors, para terminar de limar el plan que pondrían además en práctica esa misma madrugada. Tracy llevaba encima las navajas y aunque no sabían si la aventura saldría bien, celebraron el proyecto bebiendo champán. Ya muy cercana, a las 12 de la noche, salieron del local. ¿Quién sería la víctima de las Swampies? La víctima sería Edward Baldock, un hombre de 47 años, casado, padre de 5 hijos, que esa noche estaba tomando unas copas con unos amigos. También a las 12 de la noche, este hombre salió del local, iba bastante borracho, de hecho se tambaleaba al caminar, incluso tuvo que sujetarse una farola para no caerse. Y en ese momento, las chicas que estaban circulando en un coche y que venían de dar una vuelta por algunos parques de la ciudad, se fijaron inmediatamente en aquel hombre. Mostrando una falsa preocupación, las chicas preguntaron a Edward si quería que le llevaran a casa. Él, mientras se tambaleaba, aceptó la propuesta. ¿Qué ocurrió en ese momento? Como era de esperar, las Swampies no llevaron a Edward a su casa, condujeron hasta Orlick Park, una zona de río unos 7 kilómetros, y una vez allí, Tracy le dijo a Edward si quería mantener una relación con ella. El hombre, aunque estaba muy borracho, aceptó, y los dos salieron del coche y se internaron en el bosque. Allí se desnudaron, pero a los pocos minutos, Tracy regresó para pedir ayuda a sus amigas. Les dijo que Edward era demasiado fuerte. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un hombre muy voluminoso. En ese momento, Lisa, una de las chicas, la acompañó de vuelta con una navaja en la mano. Mientras tanto, Edward seguió desnudándose. Desconfiado por si las chicas le atracaban, escondió su cartera detrás de un árbol. Al mirar al suelo, vio una tarjeta de crédito. Pensó que se le había caído y la metió dentro de uno de sus zapatos. En ese momento llegaron Tracy y Lisa. Por cierto, que Lisa en el último momento se sintió incapaz de atacar a aquel hombre completamente ebrio. Así fue como el trabajo recayó en la propia Tracy, que tiempo después contaría lo siguiente. Di vueltas a su alrededor. Saqué la navaja del bolsillo de atrás. Él me preguntó qué estaba haciendo. Yo no contesté y lo apuñalé. Saqué la navaja de la herida y se la clavé a un lado del cuello. Lo apuñalé una y otra vez al otro lado. Después lo agarré del cabello y lo eché hacia atrás, clavándole la hoja en la garganta mientras aún seguía con vida. Volví a apuñalarle por detrás del cuello, intentando llegar al hueso y cortarle los nervios. Luego me senté delante y lo vi morir. José Manuel, ¿qué pasó después? Pues tal y como Tracy había planeado después de apuñalar tantas veces a Edward que casi le separa la cabeza del cuerpo, comenzó a beber la sangre que emanaba de las heridas, aunque hay que decir que luego no quiso reconocerlo cuando se produjo el juicio por su crimen. Después de beber la sangre, se lavó en el río, regresó al coche, allí estaban esperando sus amigas y les dijo que ahora sí se encontraba satisfecha y mientras conducían hasta la casa de Kim, las demás notaban el olor a sangre humana que procedía de la boca de la asesina. Estamos conociendo esta noche el perfil de una mujer de tendencia a beber sangre, sangre humana. La propia Tracy Wiginton decía que para ella era una necesidad. En el ámbito de la medicina, necesitar beber sangre tiene un nombre, porfirias. Vamos a recordar una conversación que mantuve con el doctor Rafael Enrique de Salamanca, catedrático emérito de medicina interna de la Universidad Complutense que nos habló de los detalles de las porfirias. Son unos llamados errores congénitos del metabolismo. Es decir, en una ruta metabólica que conduce a la fabricación de hemo y en parte también hemoglobina, por tanto la sangre, pues en esa ruta metabólica formada por unos eslabones intermedios llamados porfirinas, pues en esa ruta metabólica es como una cadena de montaje de una fábrica. La fábrica conduce a un producto final que se llama hemo, que si se une luego a algunas proteínas, por ejemplo, una de ellas llamada globina, se forma hemoglobina, es decir, lo que da el color rojo de la sangre. Pues bien, en esa ruta metabólica hay una serie de operarios, de capataces, de enzimas o fermentos que van uniendo moléculas cada vez más complejas para llegar a un producto final, que en este caso es el hemo, que luego se exporta a diversos tejidos. Pues bien, en esa ruta metabólica algunos enzimas o fermentos o operarios o ensambladores están presentes pero trabajan poco, son poco activos, lo que antes decíamos son vagos, están presentes pero no trabajan bien y por tanto se van acumulando las moléculas que tendrían ellos que ensamblar y al acumularse esas moléculas, esas moléculas acumuladas pueden dar lugar a síntomas y hay dos tipos de síntomas, unos derivados de que se acumulen moléculas más complejas llamadas porfirinas que producen fotosensibilidad, es decir, lesiones producidas o desencadenadas por la acción del sol y en otras porfirias se acumulan moléculas más sencillas que son los precursores de las porfirinas con nombres muy complejos y dan cuadros digamos neurológicos, dolor abdominal, trastornos psíquicos y neurológicos eso se resumen los dos grandes tipos de porfirias correcto agradezco mucho además esa explicación tan didáctica y tan pedagógica de la cadena de montajes se nota que es usted catedrático coño se tiene que notar oiga es cierto que entre los efectos hay algunos relacionados popularmente con los vampiros como por ejemplo la intolerancia al ajo no esos son esos son mitos esos mitos con intereses comerciales es decir periódicamente cada equis años cinco o seis años surge otra vez a la prensa estas relaciones de los porfirias y vampiros y de paso pues se venden camisetas al respecto pero bueno no es decir si es verdad que en algunas porfirias se tratan con emo es decir con el precursor de la hemoglobina bueno bien pero en otras porfirias bueno que si le faltaba emo o no y por eso se ha derivado se ha derivado a que si eran vampiros o no es verdad que en algunas porfirias en las cutáneas las que hemos dicho se acumulaban algunas sustancias más complejas porfirinas que producen fotosensibilidad y por tanto los pacientes no deben exponerse a la luz del sol cuando están muy activas las porfirias y por eso deben ser como los serenos es decir que trabajan de noche para evitar la acción solar y por ahí empiezan a venir pues las relaciones los mitos que si los vampiros no vampiros pero vamos no tienen ninguna razón científica en absoluto permítame otra licencia periodística ya saben de ese malvado sector que es la prensa el enfermo de porfirias siente necesidad de beber sangre no en absoluto en absoluto o sea no repito no tiene absolutamente ninguna base científica nada más que hay algunas porfirias repito que son muy fotosensibilizantes y es verdad que hay algunas porfirias que son hasta mutilantes bueno bien porque son tan graves las lesiones que se producen por el sol que llegan a producir mutilaciones pero vamos repito ninguna relación científica con con los vampiros en absoluto ni con el ajo en absoluto correcto bueno voy a apoyarme en su explicación anterior a ver si al menos acierto una esta noche me dice que las porfirias pueden tener también derivaciones neurológicas a nivel mental a nivel psicológico que efectos tienen las porfirias eso son las llamadas porfirias agudas o neuroviscerales es decir que se acumulan unas moléculas más sencillas de esa misma ruta metabólica por lo mismo porque algunos enzimas fermentos o trabajadores no cumplen su misión adecuadamente y ese acúmulo de esas sustancias pues lesionan los sistemas nerviosos y digo en plural porque se altera o puede alterarse el sistema nervioso central y pueden tener trastornos psíquicos convulsiones el sistema nervioso periférico el responsable de que tengan neuropatías parálisis trastornos de hormigillos parestesias que se llaman o el sistema nervioso autónomo o vegetativo es decir el responsable de que el corazón vaya más o menos lento que las tripas digamos los intestinos se muevan o se espasmodicen y que puedan tener hipertensión es decir que en algunas porfirias agudas en forma de crisis intermitentes pues pueden dar lugar a síntomas que comienzan siempre con dolor abdominal y si no se diagnostican y si además se usan medicamentos con algunos pocos de ellos pero contraindicados pues pueden ir aumentando los síntomas por afectación neurológica y por eso estas enfermedades las porfirias agudas es muy importante que se conozcan que se diagnostiquen para evitar dejarlas evolucionar en sentido negativo entiendo ¿esta es una enfermedad erradicada ya? no no son enfermedades genéticas al revés cada vez son más frecuentes porque se conocen más no algunas al revés antes pues todo el que tenía problemas neurológicos digo perdón dermatológicos pues le decían que era leproso y a lo mejor le echaban y dentro de los famosos leprosos pues habría de todo leprosos de verdad y gente con otros padecimientos y dentro de las porfirias agudas pues tenía unos cuadros que no se conocían bien no se conocían las porfirias agudas y se las etiquetaban de cualquier cosa de locos en fin es más la locura del rey Jorge en esa película pues hace referencia a quizá al rey Jorge que es posible que padeciese una porfiria de tipo agudo con trastornos neurológicos y psíquicos etc ¿podemos hacer algo preventivamente? es decir si yo me como dos kilos de alcachofas al día ¿evito algo? no no porque es una enfermedad genética que se nace con ella y se muere con ella salvo que en el futuro se pueda hacer en fin algunos tratamientos algunos cercanos ya pero no son enfermedades genéticas en la inmensa mayoría es decir son enfermedades metabólicas que se nace con ese defecto una mutación genética que afortunadamente no siempre se manifiesta en la inmensa mayoría de los casos 80% quizá no se manifiestan a no ser que se las provoque esas son tanto las porcillas agudas como las cutáneas sobre todo las agudas oiga doctor usted es emérito es decir que ya no practica la medicina bueno sigo digamos siendo asesor de la asociación española de porcidias e incluso pues a veces acompaño a algún médico titular pues en las consultas yo ya no puedo pasar repito asisto a la misma de forma oficiosa vale en todo caso sería un exceso por parte de esta sociedad prescindir de en fin una persona que además tiene la extraordinaria capacidad de contar algo tan complicado de una manera muy sencilla cosa que yo le agradezco mucho porque los oyentes seguro que también se lo agradecen bueno es lo que se trata con la experiencia de no digamos de bueno hay que divulgar o simplificar aunque luego las cosas se puedan complicar hasta el infinito ¿verdad? pero en fin estas enfermedades lo que pretendemos muchas veces es que se conozcan las estas y otras enfermedades raras es decir oiga son raras son poco frecuentes en efecto pero como las meijas a verlas haylas y por tanto hay que pensar en ellas es verdad los dermatólogos hoy en día por ejemplo ante todo cuadro de fotodermatosis es decir de padecimiento en la piel desencadenado por el sol ya suelen pensar en oiga ¿no será una porfiria? y hacen bien y hay un test rápido sencillo que lo permite confirmar o descartar pues en las porfilias agudas también lo importante es que los médicos sobre todo de urgencias ante todo cuadro de dolor abdominal no filiado no aclarado no etiquetado no bien digamos fijado su origen piensen en la posibilidad de que pueda ser una porfiria y como también existe un test rápido sencillo y barato pues que se descarte esta enfermedad para evitar otras complicaciones claro que no siempre son gases que también puede ser una porfiria bueno es que el dolor abdominal es una causa muy común de atención en los servicios de urgencia y un enorme porcentaje muy grande porcentaje de esos cuadros de dolor abdominal sobre todo de repetición son dados de alta a los servicios de urgencia con la etiqueta de dolor abdominal no filiado o sea de causa no conocida bueno pues piénsense que no vaya a ser quizá una porfiria sigue conmigo José Manuel Frías retomando el expediente de esta noche las chicas con Tracy a la cabeza creían haber cometido el crimen perfecto nada las vinculaba con la víctima pero realmente no fue así pues no fue así porque antes mencionábamos una tarjeta de crédito que Edward escondió en un zapato eso es pensando que era suya pues bien esa tarjeta resultó ser Tracy a la que se le había caído sin darse cuenta y ese fue el motivo por el que pasó de ser un crimen perfecto a un crimen resuelto pocas horas después con la detención de Tracy y de sus amigas y no se dio cuenta Tracy de que había perdido la tarjeta se dio cuenta en el momento en el que llegó a casa de Kim e incluso regresó a la escena del crimen para buscarla pero al no verla en la zona y por supuesto no pensar ni por un momento que la víctima la iba a meter dentro de un zapato pensó que la habría perdido en otro lugar y se olvidó del asunto este olvido no quedó ahí de regreso a casa por segunda vez fueron detenidas por una patrulla de la policía que estaba realizando un test de alcoholemia rutinario Lisa, la dueña del vehículo había olvidado en casa el carnet de conducir por lo que la gente tomó nota de sus datos y los de sus acompañantes aquello aterró a las cuatro chicas ante la posibilidad de que más adelante relacionaran el cadáver de Eduard con ellas por eso comenzaron a pensar en alguna coartada por si llegaban a ser detenidas supongo que la familia de Eduard empezó a preocuparse cuando no llegaba a casa sí, sobre todo la mujer que ya sospechó que algo raro estaba pasando cuando dieron las cinco de la madrugada y su marido todavía no había regresado a casa pero al llamar a la policía pasó algo curioso los agentes le dijeron que tuviera paciencia que seguramente el hombre estaba todavía tomando copas pero la cosa cambió cuando la mujer volvió a llamar a las ocho de la mañana porque en ese momento la policía ya había encontrado el cadáver de un hombre que había sido descubierto por unas personas que navegaban en bote por el río encontraron el cadáver y supongo que también la tarjeta de crédito de Tracy también la tarjeta y además comprobaron que la propietaria Tracy había sido detenida junto a sus amigos la noche anterior por conducir sin documentación como hemos contado hace un momentito así que el caso parecía claro aunque al principio creyeron que Tracy era la amante de Edward y que lo había matado por celos aquel mismo día fueron detenidas las cuatro chicas y Tracy fue acusada de asesinato aquel asunto llamó la atención de todos los medios de comunicación principalmente al relacionarse el crimen con la magia negra hacemos una parada en este punto es el momento de saber cómo se produjo la investigación de este asesinato y como siempre llamamos contactamos con nuestro detective privado criminólogo director de seguridad Enrique Vega buenas noches buenas noches Adolfo ¿Cómo se produce la investigación de este asesinato? Adolfo a las cinco de la mañana se encontró el cuerpo sin vida a escasos metros de la orilla del río Brisken cerca de una pista para corredora en el parque Orle a primera hora de la mañana por parte de unos regatistas del club cercano ellos sin tener movilidad desde el agua avisaron a unos corredores cercanos que se acercaron a ver el cuerpo la imagen fue aterradora un hombre de mediana edad desnudo casi en su totalidad manteniendo tan solo los calcetines y una camisa unida aún por el puño izquierdo tenía la cabeza casi seccionada y girada en una posición antinatural una vez se avisó a la policía se desplegaron los efectivos para hacer la inspección ocular de la zona la protección del escenario del crimen es vital para la investigación en ella se estudia minuciosamente cualquier detalle por insignificante que parezca cualquiera que pudiera aportar información el reconocimiento de la víctima no fue difícil había dado cuenta que había dejado perfectamente colocada su cartera y en ella toda la documentación se revisan las prendas buscando nuevas pruebas rastros de sangre cabello otra sustancia y elementos la clave que pudo enfocar la investigación en una dirección concreta fue el hallazgo de una tarjeta de débito de color amarillo que coincidía con otra de la cartera pero que esta estaba a nombre de otra persona una keycard que es la más extendida en Australia y que facilita un estupendo archivo de información para la policía al investigar esa tarjeta y cruzarla con los datos policiales de la persona descubren que la noche anterior había sido identificada en un control rutinario de tráfico y que había otras tres personas más en el vehículo también identificadas rápidamente se emite una orden de detención sobre la sospechosa Tracy de 25 años propietaria de la tarjeta Lisa de 24 años amante secreta de Tracy y conductora del vehículo Kim de 23 años y Tracy también de 23 años se iniciaron los interrogatorios y rápidamente las tres compañeras de Tracy se desmarcaron del asesinato inculpándola directamente con declaraciones coincidentes y verosímiles a ella le interrogaron intensamente hasta tres veces admitiendo finalmente su asesinato se pudo comprobar que apuñaló a su víctima sin ayuda por la espalda y hasta en 27 ocasiones lo hizo con un cuchillo de cocina de hoja larga muy afilada y la primera hoja entró en la parte derecha del cuello desde atrás y haciendo un corte en el hombro y en la espalda en la segunda y en darse la vuelta a su víctima que le puso el brazo en alto a modo de seguridad ella se lo retiró con su mano izquierda y siguió apuñalándolo en el cuello con mucha violencia y velocidad una vez arrodillada la víctima lo cogió a la cabeza hacia atrás y seccionó parte de su cuello la cabeza no se separó del cuerpo quedando solo unida a la espina dorsal en su parte cervical le había seccionado las dos arterias principales emanaba muchísima sangre del cuello se sentó a su lado probablemente desfondada presa del alivio de excitación y se fumó un cigarrillo mientras terminaba de morir según la versión de ella misma se le dio la sangre directamente de su cuello corroborado en parte por la versión de sus compañeras que no siendo testigos oculares si manifestaron que su aliento olía intensamente a sangre acto seguido arrojó el cuchillo al río el arma blanca nunca fue encontrada probablemente porque con las declaraciones no fue indispensable para confirmar su culpabilidad ella se lavó los brazos y la cara en el río a la mañana siguiente volvió con Debbie su novia a buscar la tarjeta de crédito que había perdido y se encontró que no pudo acceder a la zona porque ya había movimiento policial tan solo tres horas después llamaron a la puerta de su casa para detenerla se le hizo una evaluación mental y se llegó a la conclusión de que tenía hasta seis personalidades distintas llegaba a hablar hasta con seis voces distintas y se identificaba ella misma hasta con seis nombres diferentes algo que hoy en día se conoce como trastorno de identidad disociativo y eso mismo es lo que argumentó en su defensa sus compañeras fueron procesadas también Lisa no fue capaz de asesinar a su víctima aún teniendo la oportunidad y siendo incitada a ello Kim fue el cooperador necesario para incitar a la víctima a mantener relaciones en el bosque siendo la mejor parecida del grupo y Tracy fue un espectador privilegiado no sabemos si de no haber sido detenido ese grupo de vampires asesinas su intención hubiera sido la de seguir alimentándose de sangre humana probablemente sí querido Enrique gracias y buenas noches a vosotros buenas noches José Manuel vamos a otro plano de la historia de esta noche Tracy fue estudiada por especialistas también en el ámbito de la psicología sí porque las autoridades querían comprobar si Tracy tenía problemas mentales y efectivamente los psicólogos llegaron a la conclusión de que estaba mentalmente enferma y ahora el tribunal de salud mental debía decidir si Tracy merecía un juicio convencional o si simplemente debía ser ingresada en un centro psiquiátrico llegaron incluso a interrogar a personas del entorno de Tracy por ejemplo a su pareja Donna Staip ella explicó que Tracy nunca había sido una persona violenta pero que de vez en cuando mostraba pues un comportamiento un poco extraño con cambios bruscos de carácter y con etapas en las que se mostraba introvertida y en las que solía esconderse por ejemplo en una esquina ponerse en posición fetal y no hablar con nadie incluso los psicólogos comenzaron a pensar que sufría esquizofrenia una de las frases más contundentes de Tracy durante esos estudios fue aquella de me gustaría rebanarle a alguien la tapa de los sesos y decirle anda piensa déjame verte pensar por medio del psicoanálisis y de la hipnosis los especialistas fueron descubriendo aquel trastorno de múltiple personalidad en Tracy Wiginton encontraron en ella cuatro personalidades diferentes por lo que todo apuntaba a que sería considerada una enferma mental sus personalidades eran Tracy la grande una mujer una mujer con depresión Tracy la joven una niña retraída de apenas ocho años Bobby un asesino sin piedad y el mirón un sinistro personaje que no actuaba y que simplemente observaba a los demás hacemos parada precisamente en este punto para acudir a nuestro gabinete de psicología más cercano el de Ángela el de Ángela querida Ángela muy buenas noches y bienvenida hola buenas noches que nos puedes contar sobre el perfil psicológico de nuestro personaje de esta noche bueno pues como podemos comprobar a través de sus antecedentes Tracy padeció una infancia muy tormentosa la verdad marcada primero pues por el abandono de las figuras de apego principales como son los padres sumada a los abusos de los cuidadores que toman el relevo en fin no logra contextualizar los conceptos de amor incondicional seguridad o empatía que podemos generar todos de forma natural en un punto bueno este es un punto importante ya que a la eterna pregunta de si el criminal se hace o se nace siempre podemos leer y en esta ocasión también que existe una parte genética pero siempre indivisible a una conductual a una de relación con el mundo y con las personas significativas muchos estudios recientes de la salud mental especulan que la ausencia de cariño y afecto por parte de los progenitores durante la infancia sobre todo constituye pues en gran modo el desarrollo de patologías psiquiátricas y en este caso pues quizás también podría darse dicho esto podemos aventurarnos a intuir por el transcurso de la relación de sus actuaciones que Tracy padecía quizás alguna tipología de trastorno de la personalidad esquizoide o esquizo típico ¿no? es decir ambos trastornos se semejan en el sentido de que quien los padece proyecta una deficiencia en las habilidades sociales e interpersonales no disfrutan en general de la compañía y prefieren aislarse padecen distorsiones cognitivas y de pensamiento por lo que tienen maneras de pensar ciertamente excéntricas dentro de su propia lógica siempre claro esto les condiciona a tener comportamientos fuera de lo habitual y por lo general poco entendibles como podría ser por ejemplo sufría como hemos visto por beber sangre o comportarse como un vampiro no querer acercarse a la luz todos esos tipos de comportamientos ¿no? también apreciamos en su discurso verbalizaciones como las que acabas de comentar del tipo pues me gustaría revenarle a alguien la tapa de los sesos ¿no? está claro que eso no es un discurso que puede ajustarse a nuestro concepto de la lógica racional pero quizás al suyo sí es decir por eso decimos que sufren distorsiones cognitivas y de pensamiento aunque en este caso no podemos decir que sean tan graves como para desconectarse completamente de la realidad como podría suceder por ejemplo en el caso de las esquizofrenias a ver puestos a decir que perfil padecía digamos que los pacientes con un trastorno esquizoide se sumergen en nuestras creencias extrañas y en comportamientos igualmente singulares y como bien decías también antes ya la novia comenta en su día que en determinados momentos y sin justificación Tracy se acurruca en una esquina en posición fetal se aísla del mundo tiene en fin muchísimos comportamientos anormales y muy correlativo también a ese tipo de perfil y que se desdibuja habitualmente con él es el perfil paranoide del cual extraemos comportamientos de desconfianza hacia los demás ya que los vive como posibles agresores o gente en la cual en definitiva no confiar entonces claro una cosa está clara Tracy no percibía la realidad como el resto de los mortales y por lo tanto las normas sociales o el concepto del bien y del mal también podrían estar un poco diluidos desdibujados ¿de acuerdo? seguramente también era consciente de que sus actos y de las repercusiones que tenían estos pues no coincidían ¿no? con los que nosotros podamos entender simplemente eran un medio para lograr un fin también vemos claramente que convence a las demás chicas para cumplir su plan eso es así un plan macabélico trazado y elaborado para propio beneficio y que no era otro que el de alimentarse insisto según su lógica ellas eran parte de su juego fichas que mover para lograr un jaque mate ¿no? ella no muestra ningún tipo de emoción ni miedo ni pena al cometer el crimen y eso seguramente es porque también ella está centrada en su objetivo y porque quizás no tenga la capacidad de sentir en el más literal de los sentidos de la frase es decir no percibe emociones más allá de sus deseos muestra doctor de inteligencia por supuesto de capacidad de manipulación ya vemos cómo maneja las chicas pero está claro que no parece buscar el mal ajeno sino el beneficio propio sin valorar más allá querida Ángela nos encontramos la semana que viene gracias estupendo gracias a vosotros José Manuel en base a toda la información que reunieron los psicólogos ¿qué decidió el juez? es curioso pero contra todo pronóstico el juez que había visto los vídeos de los interrogatorios entendió que Tracy estaba fingiendo que estaba actuando delante de los doctores y por lo tanto aseguró que la asesina era responsable de sus actos y así fue como a finales de enero del 91 Tracy fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua que debía cumplir y está cumpliendo en la cárcel de mujeres de Brisbane en Australia quedaba todavía por celebrarse el juicio contra sus tres amigas ojo que habían sido realmente sus tres cómplices sí porque aunque ellas no cometieron el asesinato sí la ayudaron fueron cómplices con su silencio y aquí los psicólogos sobre todo en el caso de Lisa descubrieron que era una chica aterrada por la personalidad de Tracy que estaba completamente manejada por ella es más parecía convencida de que Tracy era un vampiro y de que realmente necesitaba beber sangre pero tanto en su caso como en el de las otras dos cómplices los especialistas creyeron que habían actuado de manera consciente no eran enfermas mentales no creían que Tracy tuviera tal poder sobre ellas como para embarcarlas contra su voluntad en un crimen de esa magnitud y en el juicio qué es lo que lo que ocurrió qué ocurrió durante ese juicio pues fue un juicio muy mediático la sala a rebosar y por supuesto con la presencia de las familias de las tres muchachas y la viuda de Edward pero las tres se negaron a declarar siempre con una actitud ausente por lo que se usaron en la sala de vistas esos vídeos de los interrogatorios policiales menudo papelón el de la defensa cuál fue la estrategia de la defensa de las chicas principalmente que las chicas habían actuado aterradas como antes he dicho por la personalidad de Tracy que las habría manipulado la abogada de Lisa llegó a decir que su clienta había sido literalmente hechizada y sobre ella el doctor Peter Mulohan dijo lo siguiente es obvio que Lisa cayó en el error de creer que su amiga era una vampira y consideraba el plan para matar a alguien que calmara la sed de sangre de Tracy como una broma pesada hasta que realmente sucedió no pensaba que Tracy quisiera matar realmente y se sintió aterrada cuando su amiga le pidió que la ayudara a apuñalar a aquel hombre una defensa similar usaron los abogados de Kim Jervis otra de las chicas dijeron que ya consideraba el plan como una broma pero que al ver que se hizo realidad no denunciaron la situación por miedo a que Tracy las atacara lo mismo sucedió con la defensa de la otra implicada que manifestó que su clienta había sufrido un intenso control mental por parte de la asesina esta chica dijo Tracy tiene una mente poderosa te ata no puedes dejar de hacer lo que te manda es una adoradora del diablo es capaz de desaparecer dejando solamente sus ojos de gato José Manuel a todo esto el estado es decir el fiscal que manifestó pues el fiscal Adrián Gundelas no estaba de acuerdo con la inocencia de las tres chicas él añadió que no se trataba de tres adolescentes asustadizas inocentes sino de tres mujeres adultas que planearon el asesinato junto a Tracy aunque físicamente no lo cometiera la sentencia llega el final de la historia ¿cuál fue finalmente la sentencia? pues Lisa fue declarada culpable de asesinato condenada a cadena perpetua en el caso de Kim fue sentenciada a 18 años de cárcel por homicidio involuntario mientras que Tracy Bauk fue asuelta y salió de la sala siendo una mujer libre en el caso de Lisa la que recibió la condena más dura el juez llegó a decirle directamente lo siguiente es patente es patente la naturaleza del eznable y cruel de los acontecimientos en los que participó usted aquella noche dadas las pruebas escuchadas durante el juicio y que no necesitan mayores consideraciones usted sabía lo que estaba a punto de suceder y no tuvo piedad de Eduard Baldock otro ser humano cuando el juicio finalizó y la viuda de Eduard Elaine Baldock estaba a punto de cruzar la puerta de salida se giró y les dijo a las condenadas ojalá se mueran ojalá se mueran en la cárcel el encargado de impartir justicia en este programa se llama Bernardo se apellida Pinazo es el juez de la crónica negra señoría buenas noches que tal buenas noches Adolfo señoría está tipificado el delito de vampirismo pues Adolfo como tal delito pues no se recoge dentro de los tipos delictivos pero ello no significa que no esté suficientemente castigado veremos el vampirismo debe ser encuadrado dentro de la categoría de la antropofagia o lo que es lo mismo el canibalismo y por eso entra dentro en un delito que es de respeto a los difuntos y en concreto pues el que faltando el respeto debido a la memoria de los difuntos violare los sepulcros profanare un cadáver sus cenizas que los ultrajare que los destruyere que los alterare pues bueno pues se le pone una pena de tres a cinco meses de multa de prisión y una multa de diez meses en los países de nuestro entorno pues se castiga de forma análoga por ejemplo en Francia pues un año de recursión y quince mil euros de multa y en Portugal pues bueno hasta dos años de prisión lógicamente el caníbal antropófago que mata previamente a la víctima para beber su sangre o comer su cuerpo podríamos encontrar ante un caso de homicidio o asesinato en función de las circunstancias y si empezó a mordizquearlo o beber su sangre aún estando vivo por un delito de lesiones pero así no se puede decir que exista una laguna legal frente a ese caso de vampirismo lógicamente una legislación penal no puede tipificar todas las conductas humanas tendríamos que tener pues un código enorme pero el derecho a aplicarse de manera armónica y de forma coherente y de ahí que no pueda impedirse que se integre en otra figura como hemos visto si se ha cometido un asesinato pues es asesinato o bien homicidio lesiones con sus circunstancias agravantes o en concurso de delitos en el caso de esta noche está claro que la condena por asesinato está perfectamente aplicada y por mucho que queramos ver que la protagonista no gozaba de buena salud mental o no goza sabía lo que hacía y lo que quería y además lo consiguió por lo que ninguna eximente de responsabilidad pudiera habersele aplicado y además a sus compañeras cometieron además un notable delito de denegación de auxilio y otras lindezas penales con lo cual pues bueno como se dice en mi tierra esta chica es una prenda Adolfo ya lo creo señoría ya lo creo gracias y buenas noches buenas noches a todos la viuda la viuda y los hijos de Edward nunca superaron su muerte aunque la pensión que percibieron les permitió salir adelante la esposa que siempre creyó que las sentencias judiciales habían sido demasiado leves colocó en la puerta de su casa una placa de bronce en recuerdo a su esposo con una fotografía de Edward en primer plano a raíz de este suceso el club Louis Morse aquel en el que las cuatro chicas se reunían a menudo fue clausurado su propietaria Bettina Louis llegó a decir no puedo dormir por las noches pensando en que esas desgraciadas bebían en mi club es lo más horrible que he oído nunca y yo como una pobre bastarda era la que le servía las copas querido José Manuel Frías nos encontramos en una semana en una próxima entrega de la crónica negra gracias gracias buenas noches gracias gracias gracias